Me un árbol, una niña, grabó su nombre enchido de placer. Y el árbol, un obvio allá en su seno, a la niña, la flor de tu caer. En el tonto, el árbol, una niña, grabó su nombre enchido de placer. Y el árbol, un obvio allá en su seno, a la niña, la flor de tu caer. Yo soy el árbol, conmovido y triste. Tú eres la niña que me contó. Yo guardo para siempre tu divino nombre. Y tú, ¿qué haces yo de mi flor? Y el árbol, un obvio allá en su seno, a la niña, la flor de tu caer. A la niña, una flor de tu caer. Yo soy el árbol, conmovido y triste. Tú eres la niña que me contó. Yo guardo para siempre tu divino nombre. Y tú, ¿qué haces yo de mi flor? Y tú, ¿qué haces yo de mi flor? ¡Venga! ¡Un aplauso!